La familia Mondo fue la primera en llegar este sábado a las playas de Acapulco. Lo hicieron en Puente Vacacional, después del huracán Otis y cuando Guerrero más lo necesita. Apoyar un poquito después de lo que pasó con el huracán, pues hace falta que vengan a apoyar a la gente de aquí de Acapulco, de las playas que hace falta. José Antonio vino por trabajo, pero su familia lo alcanzó desde Cuernavaca para descansar este fin de semana largo. Sí, ahora sí que a reactivar el turismo. Sandra y su familia hicieron lo mismo, llegaron el viernes desde la Ciudad de México, buscaron hotel en la zona y al encontrarlo, hicieron planes para permanecer en Acapulco hasta este domingo. Ya tiene poquitas habitaciones, pero ya tiene servicio y pues dijimos lo poco de economía que consumiendo porque vive entre el turismo. En el penúltimo puente vacacional de este 2023, que conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, los acapulqueños alistaron todo para reabrir playas y comercios. Además se les vende comida a los trabajadores que vienen de fuera, pero hoy se ve que llegaron turistas. Les juro que al comprar un refresco todo esto es una ayuda, un apoyo para seguir adelante y esperamos que vengan. En las playas ya buscan darle vuelta a la página, pues el comercio ofrece alimentos y bebidas. Este estufado de pollo, salpicón, ya le metimos un poquito de marisco. Aunque no lucen llenas, las playas comienzan a tener la presencia de las familias mexicanas, poco antes de que se cumpla un mes del paso del huracán Otis. Con imágenes de Sergio Jiménez y Gael Chávez, Jessica Muguel. ¡Ya están las playas listas para recibir a los turistas! ¡Acuérdate de acapulco! ¡A el toro! Fuerza Informativas.